La programación que hemos elaborado desde la Consejalía de Igualdad, junto con el Consejo de Mujer, que está compuesto por varias asociaciones de mujeres, otro tipo de asociaciones que tienen área de mujer, y la parte política, con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el próximo día 25 de noviembre. En torno a este día se van a realizar una serie de actividades a lo largo de este mes bajo el lema «El maltratador no cabe en una sociedad justa». Y, efectivamente, si queremos una sociedad justa, democrática e igualitaria, no podemos ni debemos tener verdugos emparejados con mujeres a las que les quitan la voluntad, la libertad y, en algunos casos, por desgracia, hasta la vida, solo por el hecho de no respetar a las mujeres, de vernos inferiores y como objetos de su propiedad, a las que pueden hacer lo que les venga en ganas sin el mínimo escrúpulo. Hay que visibilizar este gran problema, el llamado terrorismo machista, que podemos tener muy cerca y que pasa totalmente desapercibido en algunos casos. Necesitamos estar en alerta para detectar a las mujeres que están pasando por esta situación, que están padeciendo el maltrato y que, en el momento que nos demos cuenta que está sucediendo algo así, tenemos que actuar. No olviden el teléfono de ayuda y asesoramiento que nos deja huella en las facturas. Es el 016, en el que se puede contar cualquier situación en la que nos encontremos o detectemos y seguro que allí nos van a indicar perfectamente qué es lo que tenemos que hacer. En cualquier caso, también saben que se pueden dirigir a la policía o, incluso, al centro de información a la mujer. Por eso, por todo esto que les digo, es necesario realizar este tipo de actividades que se van a organizar y que pueden asistir todo el mundo. Yo voy a desgranar en qué van a consistir estas actividades. Vamos a continuar con la campaña de prevención, violencia de género y Gualándonos. Se va a realizar en los institutos de secundaria de Linares, previa inscripción, y se realizará durante todo el mes, porque seguimos apostando por la educación en los jóvenes, porque queremos que cale en ellos desde la base. Es muy importante sensibilizar sobre esta lacra social para que se sepa que a las mujeres hay que respetarla. Hay que respetar a todo el mundo, pero a las mujeres hay que respetarlas, porque parece que por el hecho de ser mujeres muchas veces no merecemos algunas cosas. El día 11, a las 10 de la mañana, habrá una charla-coloquio con el título Conductas, consumos adictivos y violencia de género, rompiendo mitos. Será en el Pósito y lo organiza la Asociación Vela. El día 15, a las 6 y media, la representación de la obra de teatro El Club de las Maridas. Fueron mujeres que sufrieron la violencia de género y después será la posterior presentación del mismo título de la autora Mercedes Rueda. Será en el Pósito y lo organiza también Asociación de Mujeres Vecinales. El día 17, a las 11 de la mañana, habrá un debate abierto, que yo invito a que participe todo el mundo, porque va a ser muy interesante, y se llama ¿Se rehabilita el maltratador? Es una pregunta que no hemos hecho en muchas ocasiones y quizás ahí nos vamos a encontrar con la respuesta. Las ponentes van a ser Ana María López Lorente, psicóloga y sesóloga, y Carmen Godino Soto, abogada. También será en el Pósito y lo organiza la Asociación de Mujeres Visibles. El día 19, a las 6 y media de la tarde, será un acto público, se llama Una luz por cada vida, se realizará en la Plaza de la Constitución y organiza la Asociación AFAMER. El día 20, a las 10 y media, una jornada para la prevención de la violencia de género sin ataduras, taller sin miedo. La sede será en la sede de Mundo Acoge y organiza el Mundo Acoge. A las 6, de 6 a 8, ese mismo día, día 20, se realizará un reparto de información para la sensibilización e información contra la violencia de género, con el lema Sensibilizando a pie de calle. Será en el pasaje de comercio y lo organiza la Juventud de Socialistas de Linares. El día 22, a las 6 y media, la proyección de la película Custodia Compartida, dirigida por Javier LeGrande en el Bowling Linares, se realizará, y la recogida de entrada, hasta completar aforo, se realizará los días 21 y 22, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Esto entra dentro del ciclo Los Jueves de Cine, que, como ustedes saben, lo realizamos desde la Concejalía de Igualdad. A las 7 de la tarde, del mismo día 22, una charla coloquio, las violencias sexuales y sus denuncias públicas, el movimiento MeToo, a cargo de Laura Berja, senadora y portavoz de la Comisión de Igualdad, y Beatriz Martín, directora del Instituto Andaluz de la Mujer en Jaén. El lugar será en la Casa del Pueblo del PSOE de Linares y organiza la Juventud Socialista. El día 23 tenemos varios actos. Empezamos a las 10 y media de la mañana, con unas jornadas para la prevención de la violencia de género, de títulos Sin Ataduras y Meditación Mindfulness, Mi Esencia. La sede será en Mundo Acoge y organiza Mundo Acoge. A las 11 de la mañana, una instalación de la obra Metal y Barro, titulada Échame una mano, dirigida por Adol Villén e Inma García, se expondrá en el patio de la Casa de la Cultura y organiza la Asociación Arte 2000. De 5 a 10 de la noche, actividad de formación, sensibilización, compromiso y acción, llamada El Triángulo de la Violencia de Género, a cargo de Ana Quijada, pedagoga, orientadora y experta en género. Será en la Casa del Pueblo del PSOE de Linares y también organiza Juventudes Socialistas de Linares. A las 6 de la tarde, se hará entrega de premios del sexto concurso de dibujo escolar Retrato de una mujer. Las bases para este concurso están en los perfiles de Facebook y Twitter del Partido Popular. La sede será el Grupo Municipal del Partido Popular, que está en la calle Meléndez Pelayo, y organiza el Grupo Municipal y el Área de Igualdad del Partido Popular de Linares. El día 24, a las 10 y media, una charla-coloquio La Igualdad es Cosa de Todos y de Todas, a cargo de Carmen Godino, abogada. Lugar en el Pósito y organiza la Asociación ALAC. A las 5 y media, hasta las 6 y media, en Clave de Mujer, nosotras tenemos la palabra. Son una serie de proyecciones de vídeos y lecturas de poemas contra la violencia de género de grandes poetas linarenses y va a haber también música a cargo del Grupo Articaína. Se realizará en el Pósito y organiza Solidarios Exports. El día 26 vamos a realizar el pleno institucional, que el día 25 cae en domingo, y lo trasladaremos al día 26, lunes, con la lectura del manifiesto institucional, con un homenaje a las mujeres y a los menores y a las menores asesinadas durante el 2018. Y este año va a haber una novedad, que va a ser una performance, que se va a llamar la hora de volver a cargo del Grupo La Cuerda. Será, como siempre, en el Salón de Plenos, en la Estación de Madrid, y organiza la Consejalía de Igualdad. A las 11 de la mañana, después del pleno, habrá una concentración ciudadana allí mismo, en el Paseo de Linarejos. A las 1, el acto reivindicativo, que ya es habitual todos los años, con la concentración y la lectura de un manifiesto en la Plaza 8 de Marzo, y lo organiza Mujeres Vecinales. A las 6 de la tarde, la presentación del vídeo Miradas Gitanas contra la Violencia de Género, elaborado por Mujeres Gitanas, donde se recogen testimonios de algunas mujeres. La sede de la Fundación Secretaria de los Gitano será el lugar elegido, y lo organiza la Asociación de Mujeres Gitanas, Paraj, y la Fundación Secretaria de los Gitano. A las 6 y media de la tarde, una conferencia de título Nuevas Tecnologías en la Prevención de la Violencia de Género va a ser en la Sala María Zambrano, del Centro de Igualdad, del Villa María, allí en el Paseo de Linarejos, y organiza el Grupo Municipal de Ciudadanos de Linarejos. El día 27, a las 6 y media, un visionado de un documental sobre la trata de mujeres, chicas nuevas 24 horas, dirigido por Manuel Mabel Lozano, y será en la Casa del Pueblo del PSOE. Organiza la Secretaría de Igualdad del PSOE. El día 28, a las 7 de la tarde, una charla-debate por qué es importante educar en igualdad. Las nuevas medidas de promoción de la igualdad de género, promovidas desde el Gobierno, a cargo de Raquel Ortiz y Lina, será en la Casa del Pueblo, y organiza la Secretaría de Igualdad del PSOE. El día 29, a las 7 de la tarde, exposición e entrega de premios del concurso fotográfico por un mañana sin violencia, también en la Casa del Pueblo, y organiza la Secretaría de Igualdad del PSOE. Organiza también la Secretaría de Igualdad, el mismo día 30, a las 6 y media de la tarde, un cineforo, un coloquio de DMAI. Bueno, como ven, la programación es bastante extensa. Este año se han hecho muchísimas actividades, tenemos nuevas incorporaciones en el Consejo Local de la Mujer, y han aportado, la verdad, muchísimo trabajo, y yo creo que la oferta es bastante amplia, y yo invito a todo el mundo que vaya. Como ven, los carteles este año son bastante simples, pero contundentes, porque vemos una mano en una letra, en una palabra, perdón, maltratador, señalada, porque ya es hora de señalar a los maltratadores, ya es hora de sacarlos donde están, ya es hora de decir quiénes son. Y, bueno, yo creo que la frase es totalmente justa, como dice el final de la misma. El maltratador no cabe en una sociedad justa. Pero la verdad es que el volumen de mujeres que acuden a diario es importante. Ya sabéis que es una concejalía muy dura, muy sensible, que también, bueno, cuando conseguimos sacar a las mujeres del mundo donde están, pues también te da esa satisfacción, pero sí se actúa en más de la cuenta, yo diría, más de lo que se debería de actuar. Tengo una información sobre cómo tratarse, cómo se igualan los seres humanos, sin importar si son hombres o son mujeres. Tenemos que vernos como iguales, simplemente tratarnos como personas. La metodología que ellas llevan, las personas que van a invertir este curso, exactamente no las sé yo. Pero sí sé, cuando hablaron conmigo, que su idea siempre es la de involucrar mucho a los jóvenes para que entre ellos mismos se vayan pasando de unos a otros esa información. Tenemos que tratarnos como iguales, como personas, ni como hombres ni como mujeres. Cuando seamos capaces de vernos exactamente lo mismo, ni porque tú mujer o porque tú hombre, llegaremos de verdad a la verdadera igualdad y equidad.